... ...bueno, esto es el barrio La Chantrea... ...y durante un largo periodo pues un compañero y yo... ...hemos estado viviendo en una casa ocupa... ...que era propiedad de Caja España... ...entonces bueno, pues en el último mes ya empezamos... ...a recibir visitas de la policía municipal... ...eh, pues para, bueno, para empezar un poco el procedimiento... ...que sería nuestro desalojo... ...y hoy a las siete de la mañana pues han venido... ...pues una decena de agentes municipales... ...eh, han tocado la puerta, tal... ...bueno, les hemos dicho que nos darían la orden judicial... ...no nos la han dado y no les hemos abierto la puerta... ...entonces han entrado por la fuerza... ...y nos han desalojado en ese rato pues ha acumulado aquí un agente... ...pues en apoyo también un poco a esta alternativa de vida... ...y a esta alternativa de vivienda que es la ocupación... ...decir, bueno, que en este barrio lleva tiempo... ...eh, creando esas alternativas de este índole... ...pues, eh, viviendo en la sociedad capitalista en la que vivimos... ...que no podemos optar a, a tener un lugar donde vivir... ...de unas condiciones dignas... ...pues la juventud en este barrio hace tiempo... ...y no solo en este barrio, sino a nivel... ...de Euskal Herria, a nivel mundial... ...pues, eh, optó hace tiempo por usar vías... ...tan legítimas como la ocupación de inmuebles vacíos... ...que es el caso concreto de este, que llevaba hace unos años... ...destacar en este aspecto que la ocupación, pues bueno... ...es una alternativa que acogimos a nivel personal... ...pero que no tiene nada de personal... ...sino que se enmarca dentro de un trabajo colectivo... ...y de un proyecto colectivo... ...que es, pues, el, por un lado... ...el construir alternativas para la juventud... ...y por otro, pues, luchar contra este sistema capitalista... ...que tanto nos agobia... ...y que tanto nos deja a familias en las calles... ...que tanto nos, eh, empuja a vivir en situaciones precarias... ...y que tantas dificultades nos pone... ...y con el que, obviamente, no estamos para nada de acuerdo... ...y que, eh, apostamos por cambiarlo... ...denunciar un poco también, joder, el aspecto... ...que es la política que ha llevado el banco, ¿no?... ...teniendo un piso vacío, que, oye, seguramente... ...o sea, pondría la mano en el fuego... ...que lo seguirá manteniendo vacío... ...dejándonos a nosotros en la calle... ...con una citación judicial para el 11 de abril... ...pues en el que nos tendremos que enfrentar a... ...a la justicia, en algo que nosotros no consideramos... ...ni justo, ni que hayamos cometido ningún delito... ...puesto que lo único que hemos hecho es... ...no ha sido apropiarnos de una casa... ...sino, únicamente, buscar un sitio para vivir... ...un lugar para vivir temporalmente. ...hoy a las 6 de la tarde, nos han comentado ahora un poco... ...desde el movimiento juvenil del barrio... ...que iban a convocar una asamblea, la 6 de Nauzotegui... ...entonces, pues, invitar a la gente, por un lado... ...a acudir a movilizaciones... ...quien se solidariza con esta causa concreta... ...y, por supuesto, quien apueste por todas estas... ...causas de alternativas comunes... ...y animar a la gente también a crear esos espacios... ...aunque sean pequeños, en una sociedad... ...que nos aboca un poco al sufrimiento... ...y, pues, para que sea más justa, igualitaria y feliz.